Bueno, hoy estoy súper emocionada porque acabo de conocer a una mujer increíble, Bruna Callía, una de las mejores del mundo en kitesurf y acaba de llegar aquí a Santa Verónica a prepararse porque va a participar en el Congreso Mundial de Kitesurf que vamos a tener en el Atlántico del 2 al 6 de marzo. Entonces yo quiero que Bruna nos cuente un poco cómo llegaste aquí a Santa Verónica, es tu primera vez, cómo te estás preparando, cuántos días vas a estar y cómo va toda esa preparación. Pues sí, es mi primera vez en Colombia y la verdad es que me está encantando, es precioso el lugar para hacer el kite. Llegué hace dos días y estaré un mes hasta la competición. Vine bastante antes porque me han dicho que aquí hay mucho viento y las condiciones son perfectas para entrenar, así que ya me adelanté. Bien, bien, se le está cogiendo ventaja al resto de participantes, pero bueno, cuéntanos, tú eres de Brasil. Sí, soy brasileña. En Brasil también hay un desarrollo increíble, todo a raíz del kitesurf en unas playas, porque no nos cuentas a los colombianos cómo es esa experiencia allá y el gran potencial que tenemos aquí para tener un desarrollo similar al de ustedes. Sí, la verdad es que en Brasil yo hago kite a 18 años, entonces he visto el cambio de las ciudades, de todo el litoral de la costa nordeste de Brasil y ahí la verdad es que todo el litoral se desarrolló por el kite. Los pueblos, posadas, escuelas de kite y recibimos gente de todo el mundo, principalmente desde Europa, pero de todo el mundo para el turismo de kite y la verdad es que ha hecho muy bien para toda esta parte porque el turismo del deporte es un turismo muy sano, que trae gente que quiere deporte, quiere cosas saludables. Bueno, eso es lo que queremos nosotros hacer precisamente de este spot, porque pues ya Dios nos regaló un spot con un viento increíble. Además, en esta época del año, cuando gran parte del mundo está en invierno, como es Europa, como es la zona norte de América, entonces se vuelve un lugar atractivo para los amantes del kite. Seguro, aquí tenéis un potencial muy grande. La verdad es que estoy impresionada porque el viento no para. Es permanente. Es permanente y para nosotros kitesurfistas es lo que más queremos, es viento todo el día para estar el máximo de horas posibles. Hace calor, entonces estás muy cómodo en el agua y la verdad es que el sitio es muy bonito, entonces tenéis todo para hacer de este spot conocido en todo el mundo. Ok, bueno, mil y mil, que te vayas súper bien, muchos éxitos. Y sabemos que con ese rigor, con esa disciplina, con que asumes el deporte, con seguridad te vamos a ver triunfar siempre. Muchas gracias. Felicitaciones. Es mi primera vez aquí en Santa Verónica, estoy en Salinas de Rey haciendo kitesurf y os invito a conocer porque es perfecto para el deporte, pero también es una playa muy bonita y se está muy bien aquí.